Una conductora que manejaba bajo el estado de ebriedad pierde la vida en un choque contra un autobús en la región de Valparaíso. El sábado 20 de abril, una mujer que conducía bajo los efectos del alcohol perdió la vida en la ruta F30E luego de chocar contra un autobús de transporte público. El incidente tuvo lugar cerca de Mantagua, en la comuna de Quintero, en la región de Valparaíso. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, comentar y compartir. Medios de comunicación Contraplano